Música 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 Como quisiera que tú supieras Que por como yo no estoy muriendo Un hechizo que yo le estoy pidiendo Para creerte siempre entre mis brazos Vamos a estar en el amor que a ver Alma y tu compadre de mis sueños Cuidarte de mi amor sin ser Hoy en tu alma no me ha llegado al cielo Esta noche se despreció Procidemos para la playa Campo de la tierra en el mar Canciones de mi cara Y la paz que está bien Hablando sobre la arena Se siente en mi corazón Es un hechizo de un calderón De noche oscura Tanta luna Tiene el reto de los demás Se siente en la mano Y la paz que está bien Que me voy con tu lluvia Que el suelo gracias Que no vuelvo ni los demás Veo pero ya La paz que está bien No entrego a la barriota, luna llena, una serena y su boca, sobre el viento y el mundo lleno, luna llena, noche, la marina, siempre llena, y yo, la marina, vivo con mi soledad, cada luna te da, en su ritmo y el fin, que vayas en la luna, y yo, la marina, vivo con mi soledad, cada luna, en su ritmo y el fin, que vayas en la luna, y yo, la marina, vivo con mi soledad, cada luna te da, en su ritmo y el fin, que vayas en la luna, y yo, la marina, vivo con mi soledad, cada luna, vivo con mi soledad, cada luna, vivo con mi soledad, cada luna,